Ahora que no estás, que no te tengo delante Ya no es tan importante, ¿por qué se acabó? ¿Qué importa si me mentiste cuando estoy a instante? Si yo también fui un desastre Asumo el error Puede ser que nos ganara la distancia O puede ser que nos hiciera falta un poco de madurez Y nos sobrara mucho más de orgullo ¿Y ahora qué? Si todos los acordes ya no me suenan bien Si te pienso en cámara lenta Puede ser que aún siga vivo todo lo que estudio ¿Y a mí quién me manda a cerrarte en la puerta? Let's talk about love Let's talk about dreams Hablemos de amor Soñando más fuerte Let's talk about you Let's talk about me Lo que no mandó Lo que no mandó Nos hizo más fuerte Te juro no quererte más, sino quererte mejor Y construir con calma el verdadero amor Que lo que un día rápido se me fue La vida aún me devuelve Prometo que esta vez Prometo que esta vez me llevaré con tus amigas Nos hizo más fuerte Ahora me doy cuenta que solo había puertas Buscando el camino hacia ti Cuando tú estás cerca Mi mundo se conecta Y se llena de vida Que bueno que hemos vuelto a nacer Let's talk about love Let's talk about dreams Hablamos de amor Soñando más fuerte Soñando más fuerte Let's talk about you Let's talk about me Lo que no mandó Nos hizo más fuerte Soñando más fuerte Let's talk about love Let's talk about love I love myself more Soñando más fuerte Let's talk about you Let's talk about me Lo que no mandó Se hizo más fuerte Soñando más fuerte Let's talk about love 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 Gracias.